¡Arriba, se respeta! En Reino Santa, en Alepa, los hombres son desintidos Por eso los recortamos, cantándoles sus corridos Al marcado, ayer Zacatea, a un pedrero de camino Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Olor y hacia el distorte, y a la escuadra que él cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier Tudemer cumplía, cómo poder olvidarlos Cuando sonriendo decía, la tristeza de recordarlos Que recanten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de falla, Javier le decía al jefe Más de pronto, solo una metralla, y a los dos le dieron muerte Más de pronto, solo una metralla, y a los dos le dieron tiempo Más de pronto, solo una metralla, y a los dos le dieron tiempo Más de pronto, solo una metralla, y a los dos le dieron via